De los retitos en vivo con Grupo Frontera Y sus amigos de Fernando con esta melodía que lleva por nombre Agachadita Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música disco Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar Todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar Porque ella lo baila así Agachadita 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 Ella lo baila agachadita 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 Ella lo baila así Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita Ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música disco Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar Todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar Porque ella lo baila así Agachadita 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 Ella lo baila agachadita 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 Ella lo baila así Agachadita Ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita Ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Todo el mundo las palmas arriba Todo el mundo las palmas arriba Agachadita Mueva, 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 mueva mi gente Agachadita Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita Ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar ¡Aplausos!